Antes, esta noche, es que llevo días dándole vuelta. Me gustaría hablarle a la gente que tiene que volver a abrir su negocio y que lo ve todo negro. No lo hago como presentador, lo hago como una persona a la que han tumbado muchas veces en la vida y se ha tenido que volver a levantar. Lo primero, te entiendo, no es un problema pequeño, es un problema grande. Es normal que en tu mente te hagas preguntas como, ¿me rindo? No te quedes ahí. Hazte la siguiente pregunta. No te compadezcas mucho porque es adictivo. La gente que se compadece mucho se engancha a eso y ya no sale. En este momento hay mucha gente que está en el agujero, en el mismo agujero que tú y que va a salir adelante y no hay ninguna razón para que tú no seas uno de ellos o de ellas. Así que sigue caminando y hazte la siguiente pregunta. ¿Qué hago ahora para salir de esta? ¿Cuál es el primer paso? Solo el primer paso. No mires el problema entero porque es muy gordo. Divide, si puede ser el problema, en trozos manejables en los que sí que puedes hacer algo. En cosas que dependan de ti. Cuando tengas la primera idea descubrirás que tienes una reserva de energía que no sabías que estaba ahí. Y que es guay, cógela y hazte la siguiente pregunta. ¿Qué tengo que cambiar? Da igual que sea difícil, todo cambia. Todos vamos a cambiar. Coca-Cola empezó siendo una industria farmacéutica. Tiffany's empezó como una papelería. Nokia empezó como una fábrica de papel. Y hubo una época que hacía chanclas de goma. Abón empezó siendo una empresa de venta de libros a domicilio. Todo cambia. Y si tienes que lograr un objetivo que nunca has alcanzado antes, tienes que convertirte en la persona que nunca has sido antes. Nadie dice que sea fácil, pero es lo que hay. La creatividad nace de la angustia. Y como seguramente tu plan no será perfecto, la siguiente pregunta que yo me haría sería, ¿cuáles son mis fortalezas? ¿En qué soy fuerte yo? ¿O en qué es fuerte mi negocio? ¿Qué tengo yo que no tiene el de enfrente? Porque te va a dar más dinero aprovechar tus fortalezas que intentar arreglar todos los puntos débiles que hay ahora. El siguiente punto vital, si tienes que tratar con gente, pues bueno, la persona más importante de tu empresa es la última que tiene contacto con el cliente. ¿Qué emite esa persona? La gente nos fijamos mucho en qué emiten los demás. Y si nos caen bien o nos caen mal. Pero muy pocas veces nos preguntamos, ¿qué emito yo? ¿Qué emite la persona que va a tratar con la gente? Es importante descubrir de qué forma somos percibidos por los demás para valorar la confianza que damos y si hay recursos que tenemos que mejorar. Y por último, una cosa importante, los detalles. Los detalles van a marcar mucho la diferencia entre tener clientes o no tenerlos. En los detalles está todo. Y me acuerdo, bueno, hay unos hoteles que son muy parecidos a los demás y que han triunfado muchísimo por unos caramelitos de menta que te ponen en la cama. Eso es lo que te hace volver. No es la cama, no son las vistas, son los caramelitos. Ten detalles, ten detalles con tus clientes que no hace falta que cuesten dinero. La alegría, por ejemplo, no la venden en la farmacia, pero ahora todo el mundo la quiere, todos la queremos. En fin, yo estoy deseando, de verdad, de corazón lo digo, estoy deseando salir a la calle y gastar dinero y colaborar en que esto se mueva y que empecemos a recuperarnos. Y como yo hay mucha gente. Así es que anímate, mira al futuro y ponte una meta concreta. Ponerte una meta concreta es como meter la dirección en el GPS. Porque ya sabes dónde quieres ir. Ponerte una meta concreta te va a ayudar a contestar las preguntas difíciles. Cada vez que te surja una duda, solo tienes que meter ahí, hacer esto me ayuda con mi meta concreta. Verás que bien funciona, verás que rápido salen las respuestas y lo haces.